¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Soy Elidip Gallazo y les saludo desde Atlanta, Georgia, nuestra sede principal. Iniciamos nuestro recorrido diario por las noticias más importantes para nuestra comunidad y es que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó la pregunta sobre ciudadanía del Censo 2020. Al menos por ahora la pregunta de ciudadanía que el presidente Donald Trump había pedido que se incluyera en el Censo 2020 se encuentra bloqueada. El Tribunal Supremo falló este jueves en contra de la polémica pregunta sobre la ciudadanía incluida en el Censo de 2020 al considerar que la administración del presidente no dio una razón adecuada para agregarla. La propuesta del gobierno de Trump, rechazada por el Supremo en una votación donde cinco jueces se pronunciaron en contra de ella y cuatro a favor, contemplaba que el cuestionario del censo incluye una pregunta sobre el estatus legal de los residentes, una medida que organizaciones civiles, tachan de racista y discriminatoria. Los jueces del máximo tribunal solicitaron al Departamento de Comercio, encargado de elaborar el Censo 2020, que proporcionen otra explicación sobre la inclusión de esta pregunta. Por lo tanto, la decisión del tribunal no termina esta disputa legal, que podría prolongarse durante gran parte del verano, poniendo en peligro el calendario para imprimir el cuestionario del censo. Mientras tanto, el presidente Donald Trump evalúa retrasar el censo a la espera de decisión final sobre la pregunta. En otras noticias, una mujer indocumentada en Michigan asesinó a una hispana por querer seducir a su pareja. Dos inmigrantes indocumentados pasarán años en una cárcel de Michigan tras asesinar a una mujer mexicana también indocumentada. Los hermanos se declararon culpables de manipular pruebas y ocultar la muerte de Bricia Flores Rivera, de 42 años. Francisca también se declaró culpable del asesinato en segundo grado, mientras que su hermano se declaró culpable de asalto con la intención de hacer un gran daño corporal. Reforma migratoria, cambio climático y economía fueron los temas más tocados durante la primera tanda del debate demócrata. Lo más destacado, varios aspirantes a la presidencia enviaron un mensaje en español a los estadounidenses. Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía, pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia. La situación ahora es inacceptable. Es de presidente, ha atacado, ha demonetado a los inmigrantes. Es inacceptable, voy a cambiar este. Me llamo Julián Castro y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos. En el inicio de la carrera electoral, el ataque fue directo a las políticas migratorias, la reforma fiscal, la diplomacia y el retroceso en la lucha contra el cambio climático del presidente Donald Trump. Aunque poco se mencionó al republicano, se criticó directamente las principales medidas de su gobierno. La noche de este jueves, otros 10 aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, incluidos el exvicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, que lidera las encuestas, se encontrarán para la segunda tanda del debate demócrata.